Se le ríen pero no quieren decir nada Voy a contarme a ver como es la historia el por macho quien fue guampudo yo escuché un rumor bueno ahora esta Miguel ya esta Miguel, nada tiene la cresta acá hace cuanto? un mes y medio por eso no se che y como te conquistó? con la cresta vos le viste la cresta y eh? llegaste Migue te estabas buscando Migue Migue como le echamos? te pregunto el mas sexy el mas sexy es Migue si soy el oso el oso el mas feo mas hermoso el oso quien es fanatico y tu? los fanaticos de Migue que barro contame que te gusto de ella que te gusto de ella? no se rompe la idea no te dijo nada no te dijo nada te dijo ponete el cabello rojo y me arreglo con todo es fucsia fucsia ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta tenes que llevarle a dar una vuelta Migue a la playera ahi esta descubrimos esto ya con otra con un amigo este es el amigo de mi flaco también se vende bien bueno chicos gracias de vuelta de vuelta todo bien hay buena camiseta de boca unido soy chavo de boca unido te regalaron no me regalaron siempre listo acá siempre igual con mi gente todo tu público los truchos tienen que ir afuera saludos para el público saludos para el público que siempre le quiero sos muy pelotudo sabes si te vi con la camiseta de los Pumas la otra vez si estaba hecho un Puma parecía Agustín Pichot si no es que ya para mí me gusta la camiseta ahí te estoy comprando a poco a donde compras a cada casa de deporte ah y te vas comprando a poco si te compraste un anteojo también un anteojo te compraste todo esto si este tema te agradezco un poquito el programa y gracias por lo menos si pues cuando quieras invitarme no laja de acá chau obviamente ahora ya están invitados son clásicos la del Yankee si pues ahora también voy a estar en la fiesta para los que quieran verme laja de acá chau esta también es la fiesta en Regata el sábado así que les espero a todos a los que quieran ir son únicos en la región ah vos te vas y te invitaron ahí o que a los que quieran ir todo bien le invito a los que están viviendo en la Teme ¿tu teléfono está acordado o no te acordaba nunca tu teléfono? tengo todavía ¿tenés todavía? ¿en el bolsillo ahí tenés? y siempre tengo pero tenés que acordarte vos tenés que acordarte no yo siempre tengo tenés agendado vos ¿cuál es la media tengo? ¿tenés ya tenés memoria? si pues y le digo a todos los que quieran si quieres contactarme 379453 31 16 59 379453 y ese es para los fans también para los fans para los fans si pues el que quiero contactarme tiene contenido así que no acá chao gracias que linda muñequera que tenés todas estas bandas homosexuales a ver vamos sacate esta esta me voy a comprar bueno tengo una bandada tengo pero tengo una bandada así es bueno le mando a ir a mi familia a mi mujer a tu familia a mis amigos a mis compañeros a todos mis maestras a mis profes tu maestra yo también a también ligoto maestra salud a todos bueno bailamos un rato para la gente a i i i i i como le va mi amigo que paso te cambiaste estaba en el banco tranquilo si y vos yo estoy acá filmando a la gente de corriente ah muy importante muy importante y que firma y la gente la historia cada uno cuenta su historia como vive que piensa ajá asi que y que tal se ve se ve bien vos te ve bien pero ya me ve ya ve como andaba bien para donde estas yendo para que lado pero te vas a acomodarte en otro banquito o que che pa y que estas haciendo ahí mirar a la gente o que hacen si mira un poco estamos mirando a las nenas y y y con la gente y y y y llamas ya le das que vas que hagas la cámara hagas filmar vuestras filmando si desde la gente corriente tío hablo claro hecho son hambra podemos se y en ¿Se gana aquí? ¿Se gana aquí? Ya quedaron afuera. A este sabe quién le enseñó a Juan Puebla. Papá. A este le enseñó a Juan Puebla. Papá, papá le enseñó a Juan Puebla. Este sabe que aprendió a hacer Mercedes conmigo. Si no sabía si era redonda, cuadrada. A ver, le vamos a mostrar cómo se gana. ¿Usted le enseñó? ¿Quién le enseñó? Está fabricado la vida. ¿Ustedes rieron? No, del mejor cuadro del mundo. ¿De qué cuadro, eh? Mira la cara a él. Amargada. ¿El líder, eh? Mira la cara. El líder este. No, es que tiene vergüenza. Tiene vergüenza, mi espada. Tiene vergüenza, este. ¿Cuáles tienen que decir conmigo? El que más traje, el que más traje. Cuando ayude, salen todos los santos. ¡Ah! ¡Ale vos! ¡Ale vos! ¡Ey! El mejor equipo del mundo, San Lorenzo. ¿Qué es lo que te estaba diciendo ese? ¿Sobre la hora dice que hicieron el gol? Dice que Natio B, pero es mentira. Si es un penal. ¿Un penal, claro? Claro que no. Tiene culo. ¿Un penal, claro? Este hincha de San Lorenzo. Ah, este de San Lorenzo. También. Bien machote. Bien machote. Bien, bien machote. Mira que en corriente hay niños a la visita. Mañana. Mañana, ¿qué pasó? Mañana le ganamos. Aquí. ¿Contra quién juegan? Contra vos, cabrón. ¡Ah! Ya saben quién es el papá y... ¿Pero ustedes apostaron algo? Ah, yo quiero una apuesta. Pásense la mano acá. ¿Qué van a apostar? Un asado, un cincuenta pesos. No, no. Yo le gano me voy a ir a casa de él. ¿Qué? No. Otra, otro más. Otra, otro más. Otra, otro más. Otra, otro más. Y si no le hago la cola yo. Y si no le hago la cola yo. A este le gusta el nombre. Le gusta todas las cosas. Estamos los homosexuales. A este le gusta todas las cosas a este. Este es un promiscuo. ¿Ey? ¿Ey? ¿Otra vez? Este se va a mi casa. Yo le hago la cola que... ¿Y si? Pero cuando vos no estás amigo él. No. Ya sabes, ya sabes. Compartir. Todo compartimos. Todo se comparte. Sí, comparte. Y los hombres a este comparten. Es más los homosexuales. Este está igual que yo, ¿no? Este está solo o qué? O este también te va a ir. O vos te va a instalarle también la casa a él. Siempre se le tiene. No, pero a nosotros nos gusta la cosa más borbista. Claro. La pompa linda. La pompa. ¿Cómo se describen todos? Lo que tiene la mujer del otro se da el otro. ¿Cómo es eso? Son amigos, eh. Son amigos, eh. Sí, sí. Comparte. Para compartir todo. Para compartirte. Por ahí te olvidás. Por ahí te olvidás. Va a salir a televisión. Va a salir, va a salir. No, 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 va a salir. 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 Hay mucha pavada, eh. A mí nunca la borrilla. Es bueno, ahí está. Amigos son los amigos. Amigos son los amigos. Yo comparto todo. Hay que compartir todo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué anda haciendo por el centro? Boludeando. ¿Boludeando? Sí. Mirando a la gente. Y mirando después un poco. ¿Divirtiéndose? ¿Qué es lo que le divierte mirar? Estaba mirando a la nena. ¡Dale solita! ¡Dale solita! ¡Dale solita! Todo. ¿Todo? Sí. La vidriera. No, la vidriera no, porque yo no quiero nada de vidriera. Nada. Entonces, ¿qué otra miras? La revista. Revista. Minas que pasan. Las minas que pasan, sobre todo. Es así. Es una torra. Eso recrea la mente. Es saludable ver eso, viste. Es saludable. Ayuda al corazón. Ayuda al corazón. Dibujalo el corazón así con... Sí. Y como estamos en primavera, con más razón todavía. ¿Y usted? ¿Cómo estamos en primavera? ¿Y usted está... Con casado, viudo, soltero? Viudo. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Sí. Y bueno, entonces hay que salir a despejarse un poco. Así es. ¿Y está solo o está en pareja ahora? Solo. Solo, solo. No me dan bola la mina. ¿Y te dan bola la mina? No me dan, no me dan. Ah, no, le dan bola. No quieren saber nada. No quieren saber nada. Pero por ahí, si tiene un poco de paciencia, ¿encuentra alguna para pasar el rato, por lo menos? No, yo no quiero para rato, yo quiero para siempre. ¿Para siempre? Claro. Ah, ¿ya está buscando una para que la acompañe a entrar de nuevo en la vida? Claro, claro. ¿Rehacer la vida? Quiero reincidir a ver qué tal es. ¿Una qué? A pesar de que dice que nunca fueron buenas las segundas vueltas, quiero ver a ver si conmigo se le hace caso o no. Sí, no, tiene que haber una segunda vuelta. Y usted tiene algo... En vista, no. En vista, no, nada. Pero por ahí sale a mirar, recrear la vista tranquilamente. El tipo de vista es que siempre dicen que el amor está a la vuelta de la esquina. ¿Cuántas esquinas? Y usted está a la vuelta, vuelta, vuelta en toda la esquina. En toda la esquina, no encuentro nada. No encuentro nada. Capaz que estaba en media cuadra. A lo mejor ahora están viendo la tele. ¿Cuándo van a pasar esto? Este vamos a pasar ahora en breve nomás. Y alguna vez vamos a poner a que el tipo este nos ve ahora cuando se vuelte a la esquina. Claro. Vamos a pasar a repetir a veces para que le vea. Voy al barrio de él. ¿Y usted de qué barrio es? Cambacuá. ¿Cambacuá? La capital del barrio correntino. ¿La capital del carnaval? ¿De los barrios correntinos? ¿De los barrios correntinos? Ahí está. Pero ahí sí es muy piropeador usted. Ayer partió una granja, ayer partió un limón para lanzarte mi corazón. No, nada. Nada. ¿Usted observa nomás las chicas? Yo mírame. Estaba mirando a la nena. Ahí se recrea la vista. Sí. ¿Cuál sería la mujer? ¿Cómo sos vos? ¿Yo? No es gay, 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 no es gay. Tal vez probó y no le gustó, si lo intentó se lo cayó. Aunque salió con minas nadie lo vio y nunca abrió la boca si se sentó. No es gay, no es gay, no es gay, da para pensar, no es gay, no es gay, no es gay, no es gay, no es gay. Porque uno quiere, pero ahí está solo para mirar a las chicas. Es una torra. Y después cuando ya le casan a uno ya no puede hacer más nada. ¿Y tu compañero qué dice? Mi compañero está ahí. Pero este joven, este 20. Este pinta de galán tiene. Este tiene pinta de galán. Homosexuales. Exactamente. Peligroso a veces. Peligroso, es decir. Es un peligro. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Y por ahí no se va a un café así donde están las chicas a mirar por ahí? No, siempre me voy. ¿Siempre se va? Siempre estoy en el café. ¿En el café? ¿Tiene algunos amigos que se va por ahí? Estuve buscando. Casualmente ahora no hay nadie. No vienen. ¿No vienen? No, ni enseguida, viste. ¿Capaz no le deja salir la mujer también? No, no. Son todos viudos. ¿Son todos viudos? Viudos. Las desgracias. ¿Eh? Las desgracias. ¿Y sí? Somos cuatro. Los cuatro somos viudos. Son viudos. Y bueno. Así nomás en la vida para alguno. Bueno. Le deseo suerte y que seguramente va a encontrar alguna chica, alguna mujer. Con tantas vueltas que uno da una vez se encuentra algo, viste. ¿Y cómo? ¿Me escuchaste la ranchera ese del afilador? No, acá, acá. Chau. ¿Cómo es? Si habré escuchado capaz no me acuerdo ahora. Dale que dale a la pieza que con tantas vueltas ya la encontrarás. Ellas me buscan en la mina, viste. Ah. Y aspirador de cuchillos. Ah. Entonces le dicen que te sigues dando vueltas, dando vueltas a la piedra, que en una de esas va a encontrar la novia. Pero es una ranchera que yo cuando tenía 10 años ya existía. Oh. ¿La existía allá? Claro. Claro, porque en mi casa viene Vitorla, compró mi vieja Vitorla. Viejo, sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupachichi. ¿Qué querés? Así que esta doña esa, aquí más sabe ser. ¿Acaso con canciones la vas a mantener? ¿Con canciones no se llora? Yo cuando tenía 10 años ya en casa había música, Vitorla, dije, ahí estaba esa ranchera. ¿Y usted cómo es la mujer para usted? ¿Cómo tiene que ser la mujer para usted? ¿Cómo tiene que ser? ¿Físicamente o la personalidad? ¿Cómo? Usted tiene buen carácter. ¿Buen carácter? Sí. Sí, humilde, bajo perfil. ¿Bajo perfil? Linda, rubia, ojo verde. Ojo azul. Es una torre. Ojo azul. Muy bien. Unos 67 de alto, lo máximo. ¿Lo máximo? Sí, más alto. ¿Y sí? ¿Hay que buscar eso? Hay que buscar a ver. ¿Y sus amigos no tienen por ahí alguna...? No, no, no. ¿Nada? ¿Solito nomás? ¿O todo se guarda en el secreto? No, sí, secreto. No dice nada. ¿Y algunas chicas? No, no hay que contar, pues. No hay que contar tampoco. Públicamente de la intimidad de cada uno. Hay que ser reservado. Hay que ser reservado. No hay que ser reservado. No hay que ser reservado. No hay que ser reservado. Sí, no hay que ser reservado. Sí, no hay que ser reservado. No hay que ser reservado. A todos ellos siempre ser reservado. No hay que ser reservado. Y alguna que... ¿Y alguna chica ahí...? No me sé, no me dedico a eso. Que le llame por teléfono así, le a él, quiere que le vaya y le... Sí, lo hagan, eh. No, 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 no. Le haga un... Porque no la conozco. Si está así, nunca me costó a mí, ¿no? Ah, si está así o no. No, no hay que ver. ¿Le trae problemas, bre? Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, me alegro que esté con salud, que esté bien, que esté caminando. Gracias a Dios. Que se vaya a tomar el café con amigos mientras miran las chicas. Y las grandes también. Y las grandes también. Sí, no solamente las chicas. No solamente las chicas, las grandes también. Sí. Bueno, que siga recreando la vista. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Algún consejo para los...? Paciencia. ¿Los que circulan por acá? Paciencia. 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 ¿Y qué, le gritan algo por ahí o no? ¿Eh? ¿Le gritan algo la gente o sea o no? Sí, siempre hay un grito de más. ¿Qué le gritan? Siempre se acuerdan de las mujeres de la familia. Yo soy el peor de todo. ¿De la madre, sí? Esa sí, seguro. ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¿Y de tu novia, de tu mujer también se acuerdan? Mi mujer ahora sí. ¿De tu hermana? Sí, pe. De todas, todas las mujeres. De todas las mujeres. ¿Me da más o qué? ¿Y por ahí si ustedes, por ejemplo, le gritan así, cornudo, eso, le paran o no? No, 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 no. No, ¿para qué? No, no. No le guardamos rincón. No le guardamos rincón. Bueno, paciencia sobre todo. No, paciencia además sobre todo. No, rajajá, chau. Por la calle vienen autos y me asustan al pasar, pero yo tengo un amigo que sus ojos guiñarán, señor centavolón, quiero llegar. ¿Qué consejo le podría dejar a los que circulan por la calle? Que tengan cuidado y mucha precaución por el tránsito trancado. Mucho concentramiento en el centro. Gracias. ¿Algún grito por ahí se percibió cuando pasa la moto? Demasiado. ¿No contribuye la gente con nosotros? No, no contribuye. ¿Qué le gritan? De todo. Pero sabes que el centro está congestionado, o sea que no entienden ellos también. No entienden nada. Aquel me dice que se le acuerdan de todas las mujeres y la familia. ¿Cuándo le gritan? Eso siempre. ¿O capaz le están conociendo a él? Sipa. Capaz que sí, seguramente que sí le conocen. Gracias. Por la calle vienen autos y me asustan al pasar. Pero yo tengo un amigo que sus ojos guiñarán. Señor centavolón, quiero llegar. Hasta la plaza. ¿Por qué me esperan? Para jugar. Señor centavolón, quiero llegar. Señor centavolón, quiero llegar. Hasta la plaza. ¿Por qué me esperan para jugar? Si el amarillo me va a brillar. Si el amarillo me va a brillar, sigo esperando para cruzar. La plaza. Loco. Palo. Amarillo me llamo al pensar. Verde. Cruzo. Ya me tiro por el tobogán En la esquina de mi casa, esperando siempre estar Un robón muy alto y largo, que me ayudará a cruzar Por la calle vienen autos, y me asustan al pasar Pero yo tengo un amigo, que en sus ojos quitará Señor Xenáforo, quiero llegar Hasta la plaza, porque me esperas para cruzar Si niña grande podré saltar, la granja franca me guiará Señor Xenáforo, quiero llegar Hasta la plaza, porque me esperas para jugar Que el amarillo de marguilla, llevo un pedazo para cruzar Amarillo de montaña, verde, cruzo Amarillo de montaña, verde, cruz Amarillo de montaña, verde, cruz Gracias por ver el video.